Los ocho aspirantes a policía local que han realizado el curso selectivo de formación desde el pasado mes de agosto hasta el 22 de noviembre han superado sus prácticas con éxito. Así lo publica el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta en su edición de este martes, donde se han dado a conocer sus calificaciones. Durante estos cuatro meses los aspirantes se han formado de forma teórica y práctica, adquiriendo todos los conocimientos necesarios para desempeñar la labor de policía local. En el ámbito de la formación práctica han trabajado en varias unidades, concretamente se han preparado en la unidad de atención ciudadana, el 092 y tráfico, realizando patrullas junto a policías veteranos. Según ha podido saber Ceuta Televisión, se trata de una promoción muy preparada, que ha realizado su periodo de formación de manera muy satisfactoria y que finalmente la próxima semana tomará posesión de su cargo y se convertirán oficialmente en agentes de la policía local.